Reforma Seguridad Y mi bautismo Y que no para de hablar Pero Me hace sonreír Nunca he cambiado Para mí Que la verdad Dejó De ti Puede Que te espalm Antes Pero que Hayas Por mí De que Yo no aguante No te No te No te No te No te De que No te No te No te Mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!